Las noticias del canal CNC, canal CNC Valle Lufar, el canal de nuestra gente. Un joven de nacionalidad venezolana identificado como Enderwil Antonio Urdaneta Méndez de 20 años, se ahogó este domingo en el río Guatapurí tras lanzarse del puente Hurtado. Fue necesaria la presencia de los bomberos de Valle Lufar para rescatar el cuerpo que estaba a varios metros de profundidad. El cuerpo fue llevado a medicina legal para la necropsia. La joven de 18 años que fue golpeada y violada por sus compañeros sentimentales en el corregimiento de la Loma, jurisdicción del Paso Cesar, al igual que sus familiares, exigieron a las autoridades justicia por este hecho. Porque él le dijo a mi sobrina que él podía hacer con ella lo que él quisiera, porque la familia de él tenía plata. Y si él caía preso, pues le metían a un abogado y salía. De dos impactos con arma de fuego a la altura de la cabeza, fue asesinado la noche de ayer el Quindavit Ballesta Meriño, en el barrio 5 de diciembre del municipio de Codazzi. Ballesta estaba recién salido de la prisión, procesado por el delito de hurto calificado agravado. Este caso está siendo investigado por el CTI de la Fiscalía. Los más de 60 millones de pesos vendidos por los pequeños productores que se dieron cita en el mercado campesino de este domingo en la Plaza del Barrio Primero de Mayo dan cuenta del éxito de la jornada, que es organizada por la Alcaldía de Valledupar a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. Traje mis productos, me fue muy bien, gracias a Dios, vendí todo lo que traje. Un guarda de seguridad falleció este fin de semana tras sufrir un accidente de tránsito el pasado 25 de agosto en el barrio 12 de octubre de Valledupar. Se trata de Indalecio Montenegro, de 60 años, que se movilizaba a bordo de una motocicleta cuando fue arrollado por un taxi. El hecho fue registrado por cámaras de seguridad del mencionado sector. Hasta el 11 de septiembre se realizará el segundo encuentro departamental de escritores del CESAR. Este evento, denominado Leyendo y Escribiendo, lo hacemos mejor, es organizado por la Gobernación del CESAR, en coordinación con la Biblioteca Rafael Carrillo Luquez. El soldado profesional Andrés Felipe Martínez Barahona, de 20 años y oriundo del municipio de Chiriguaná, CESAR, murió tras el ataque con explosivos a tropas del ejército en el municipio de Tibú, norte de Santander. En el hecho, otros tres militares resultaron heridos. El hostigamiento, al parecer, fue perpetrado por disidencias de las FARC. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. De dos impactos con arma de fuego a la altura de la cabeza, fue asesinado la noche de ayer el King David Ballesta Meriño, en el barrio 5 de diciembre del municipio de Codazzi. Ballesta estaba recién salido de la prisión, procesado por el delito de hurto calificado agravado. Este caso está siendo investigado por el CTI de la Fiscalía. Un hecho violento se registró en el municipio de Codazzi la noche de este domingo. El King David Ballesta Meriño fue asesinado de dos impactos y un arma de fuego a la altura de la cabeza, en la invasión 5 de diciembre. De acuerdo al reporte de las autoridades, la víctima hace pocos días había salido de la cárcel, procesado por el delito de hurto calificado agravado. Moradores del sector vulnerable fueron los primeros en percatarse de lo sucedido, luego de escuchar varias detonaciones. Minutos después, el cuerpo de la víctima fue hallado sin vida, tendido en el suelo. Tortas Negle Dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida, en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar. Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Un joven de nacionalidad venezolana identificado como Enderwil Antonio Urdaneta Méndez de 20 años se ahogó este domingo en el río Guatapurí tras lanzarse del puente Hurtado. Fue necesaria la presencia de los bomberos de Valledupar para rescatar el cuerpo que estaba a varios metros de profundidad. El cuerpo fue llevado a medicina legal para la necropsia. Hasta medicina legal y ciencias forenses en Valledupar arribaron los familiares del joven que murió ahogado en el balneario Hurtado este domingo para identificar el cadáver. Se trata de Enderwil Antonio Urdaneta Méndez de 20 años, oriundo de Maracaibo, Venezuela. Según las primeras versiones, la víctima se encontraba departiendo en dicho lugar con un grupo de jóvenes de su misma edad, cuando de un momento a otro decidió poner a prueba sus habilidades debajo del agua y se lanzó del puente ubicado junto al Monumento de la Sirena. Las personas que lo acompañaban al ver que su cuerpo no salía a flote decidieron alertar a los integrantes del Cuerpo de Bomberos quienes en una rápida reacción llegaron al sitio y a los pocos minutos rescataron el cadáver el cual fue ingresado inicialmente como NN a la morgue. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Oblivida Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques El soldado profesional Andrés Felipe Martínez Barahona de 20 años y oriundo del municipio de Chiriguaná, Cesar murió tras el ataque con explosivos a tropas del ejército en el municipio de Tibú, norte de Santander En el hecho, otros tres militares resultaron heridos El hostigamiento, al parecer, fue perpetrado por disidencias de las FARC El soldado profesional Andrés Felipe Martínez Barahona de 20 años, oriundo de Chiriguaná, Cesar murió tras el ataque con explosivos a tropas del ejército en el municipio de Tibú, norte de Santander En el hecho, otros tres militares resultaron heridos El comando de la 30ª brigada, adscrita a la 2ª división del ejército informó que en la noche del 28 de agosto del año en curso mientras soldados del batallón de ingenieros número 30 de la 30ª brigada adelantaron operaciones de control territorial para proteger a la población civil fueron atacados con artefactos explosivos improvisados en el área urbana del municipio de Tibú, norte de Santander Te invitamos a conocernos A disfrutar de nuestros deliciosos platos Más la restaurante bar Variada gastronomía Recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos Sabrás que todo lo que ves es real Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales empresariales y comerciales Más la restaurante bar Buena atención Exquisita comida Servicio de karaoke Y bebidas nacionales e importadas Dirección Carrera 15 Número 1077 San Joaquín Síguenos en Instagram y Facebook como Arroba Más la Resto Bar Contacto 323-461-2786 Más la restaurante bar Un guarda de seguridad falleció este fin de semana tras sufrir un accidente de tránsito el pasado 25 de agosto en el barrio 12 de octubre de Valledupar Se trata de Indalesio Montenegro de 60 años que se movilizaba a bordo de una motocicleta cuando fue arrollado por un taxi El hecho fue registrado por cámaras de seguridad del mencionado sector Como Indalesio Montenegro de 60 años fue identificado el motociclista que perdió la vida tras un accidente de tránsito en el barrio 12 de octubre de Valledupar Montenegro murió en una clínica de esta capital a donde fue trasladado en ambulancia luego de que al parecer chocara contra un taxi El accidente ocurrió el pasado 25 de agosto quedando este hombre gravemente herido falleciendo en las últimas horas El hecho quedó grabado en cámaras de seguridad donde las imágenes registran el momento en que Montenegro es auxiliado y subido a una camilla para ser trasladado en ambulancia a un centro asistencial cercano pero no soportó las lesiones que le provocaron su deceso Unidades de Criminalística de la Policía de Tránsito practicaron la inspección del cadáver De la víctima se conoció que había elaborado como vigilante en una empresa que prestaba sus servicios en el Hospital Rosario Pumarejo de López Las autoridades siguen insistiendo en el acatamiento de las normas de tránsito a fin de evitar que se sigan presentando siniestros en las vías de Valledupar y el Cesar Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial la imprudencia asociada con el exceso de velocidad es la principal causa de la accidentalidad en este departamento Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en Diagnósticos Efectivos y Reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos Diagnóstico Automotriz Computarizado de Última Generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y Calibración Electrónica del Automóvil Lámpara Infrarroja para Secado de Pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente a LICA Calle 22 Nº 1411 Valledupar Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Valledupar inicia una nueva era en su desarrollo urbano Gracias a la capacidad de gestión y liderazgo del alcalde Mello Castro González la Villa Bolivariana es una realidad disminuyendo el déficit de vivienda en la ciudad Con una inversión de 70.600 millones de pesos en su primera fase se construirán 576 viviendas bis de 70 metros cuadrados Esto sin duda aportará a la reactivación económica a través de la generación de empleo con mano de obra local Alcaldía de Valledupar Estamos construyendo un futuro en orden Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Cookies Flan Biscochos Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5 Número 13136 Local 12 Barrio Ciudad Jardín Donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial Para tus pedidos llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook Evita el robo de tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Doble vista Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D 2050 Los Caciques Haz lo mejor Vacúnate Haz lo mejor Vacúnate Es tiempo de vacunarse Actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID-19 De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento Por tu salud Haz lo mejor Vacúnate Haz lo mejor Vacúnate Haz lo mejor Vacúnate En el gobierno del Cesar Lo hacemos mejor En el desarrollo de planes focalizados y dirigidos a la reducción del delito Unidades pertenecientes al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes Lograron en las últimas horas la captura de una persona La cual se movilizaba armada en el barrio Altos de Pimienta de Valledupar El caso operativo se adelantó en el sector antes mencionado Cuando en labores de patrullaje Registro a personas y solicitud de antecedentes en la calle 6 con carrera 6 Donde mediante voces de auxilio de la comunidad Señalan a un ciudadano e informan que está abortando Ante esa situación Se reacciona de forma inmediata Donde minutos después Es ubicado e interceptado Y al practicarle un registro al hombre señalado Se le encuentra dentro del canguro que portaba atereseado en el pecho Un arma de fuego de fabricación artesanal Con un cartucho de calibre 38 en la recámara Continuando con la plena identificación de este sujeto Se identifica al señor Moisés Gutiérrez Arroyo A quien se le hacen saber sus derechos como detenido Y al momento de estar realizando el procedimiento Se presenta una multitud de personas Quienes intentan agredir al ciudadano golpeándolo en la cabeza Por lo que se procede a sacarlo rápidamente del lugar Y es trasladado inmediatamente al centro asistencial Con el fin de preservar su integridad En el desarrollo de planes focalizados Dirigidos a la reducción del delito Personal perteneciente a la Unidad Nacional de Intervención Policial Y de Antiterrorismo Unipol Del Departamento de Policía Cesar Al igual que un componente de policía judicial Que conforma un grupo especial para el homicidio Y erradicación de zonas de miedo en Bayudupar Lograron la captura de dos sujetos Transportando armas de fuego ilegal El caso se presentó cuando realizando labores de patrullaje Por el sector de la invasión Vista Hermosa Verificando solicitud de antecedentes y registro a personas Se observa una persona de sexo masculino Que al dotar la presencia policial Emprende la huida Sin perderlo de vista Se puede ver cuando arroja un objeto En el tejado de una residencia Al abordarlo es identificado a través del dispositivo PDA Como José Luis Molina Duarte Al verificar el objeto que arrojó Encontrando un arma de fuego tipo pistola Y siete cartuchos nueve milímetros sin percutir Posteriormente en un sector conocido como Bello Horizonte Se encontró un sujeto Quien manifestó llamarse Delis Andrés Munive Solís Al momento de practicarle un registro a personas Se le halló en la pretina de su pantalón Un arma de fuego tipo revólver Cuando se le solicitó el permiso de detenencia O aporte de armas de fuego o municiones Emanado por la autoridad competente Manifestó no tenerlo Por lo que se procede inmediatamente a incautar el arma Por lo anterior se le hacen saber sus derechos Que tienen como detenidos Y posteriormente conducidos hasta las instalaciones De la Fiscalía en turno Uri, Valle y Dupar Donde deberán responder como presuntos responsables Por el delito de fabricación Tráfico de armas de fuego y municiones Dos mujeres fueron capturadas por la policía En un puesto de control sobre la vía La Mata San Roque Sur del Cesar Cuando se movilizaban en una moto Transportando en una caleta 4.300 gramos de marihuana Las detenidas fueron identificadas como Geraldine Ortega Moreno de 26 años Y Lisette Vanessa Rodríguez Montiel de 20 años Quienes se movilizaban en una motocicleta sin placas Siendo abordadas por uniformados de la seccional de tránsito Quienes al practicar una requisa al vehículo Encontraron la marihuana escondida en un bolso La droga avaluada en 4.300.000 pesos Fue incautada y las dos detenidas Dejadas a disposición de la Fiscalía Unidad de Reacción Inmediata en Curumaní Como presuntas responsables del delito De tráfico, fabricación o porte de estupefacientes Nueva clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud Con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle Por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes Y sus familias Comprometidos en entregar Seguridad Confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10, número 13 C109 Valle Dupar, Cesar 316-808-7016 Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica del automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado Y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA, calle 22, número 1411 Valle Dupar Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Superlink llegó a brindarte servicios de televisión e internet Al mejor precio Con la mejor calidad Comunícate en nuestro call center Al 300-912-0669 O visita nuestras oficinas Superlink, tu mejor opción La joven de 18 años que fue golpeada y violada por sus compañeros sentimentales en el corregimiento de la Loma, jurisdicción del Paso Cesar Al igual que sus familiares, exigieron a las autoridades justicia por este hecho Buenas tardes, mi nombre es Carol Juliano Olivo Nieto Soy la muchacha a la que el señor Ney de Rolaya agredió Y hago este video para que todas las personas me ayuden a que este caso no quede impune Porque tenemos miedo a que el caso quede impune Porque como la familia de él tiene plata y la de nosotros no Entonces tenemos miedo a que alteren todas las pruebas Pues lo mismo digo yo también Porque él le dijo a mi sobrina Que él podía hacer con ella lo que él quisiera Porque la familia de él tenía plata Y si él caía preso Pues le metían abogado y salía Y nosotros no podíamos hacer nada porque no teníamos plata No teníamos donde coger para hacer nada Si yo soy el abuelo de la muchacha El tipo la vacinó Y él siempre, no por primera vez Ya van varias veces que la atacaba A donde la ve, la ataca Agregida donde la hace Haciendo lo que él La manipula Y hace lo que él quiere con ella La carga que la pelanca tiene Que está encerrada porque no la deja salir a ninguna parte Entonces como vive un ser humano así Pero no tenga manipulado Que la pelanca no pueda salir a ninguna parte Yo quiero que se haga justicia ante la ley Que le caiga todo el peso de la ley encima Mi nombre es Luis Enrique Michárico Soy el tío de la agregida Y me refiero Vamos a hacer este video Porque no quiero que esto quede impune Queremos hacerle un llamado a los señores jueces A los señores fiscales Al señor presidente Que este caso no vaya a quedar impune Que se haga respetar los derechos de las mujeres Que las mujeres nacieron Fue para respetarse No para agredirla Abulzar de ella Entonces Él Pues a veces se las tira como un rey ¿Por qué? Porque es el cuñado Del señor exalcalde Del corregimiento del Paso Cesar Del municipio del Paso Cesar Entonces Como pueden darse cuenta Nosotros somos una familia humilde Campesinos Pero Como ellos Pueden manipular esto Porque usted sabe Que el dinero es el que manipula las cosas La jurisdicción especial para la paz JEP Anunció un seguimiento a las medidas cautelares Decretadas en el denominado Cementerio de los Pobres En Aguachique Sur del Cesar En el que posiblemente Se encontrarían sepultadas Víctimas de desaparición forzada Se presume Que en el cementerio Habría cuerpos inhumanos No reportados O no inventariados Y que podrían corresponder A personas desaparecidas En el marco del conflicto armado Indicó la JEP La sección de ausencia De reconocimiento Verdad y responsabilidad De la jurisdicción especial Para la paz Decretó medidas cautelares Para el cementerio De los pobres de Aguachique Y así evitar La pérdida parcial O total De los cuerpos De personas no identificadas Y ordenó La suspensión De actividades De exhumación Y traslado De cuerpos existentes En ese cementerio La JEP Decretó las medidas Al encontrar irregularidades En el proceso De exhumación De cuerpos Del cementerio De los pobres Para su traslado Al cementerio Católico Central De Aguachica Proceso que se adelantaba En cumplimiento Con un fallo De tutela Que protegía Los derechos De propiedad Sobre el terreno De la finca Los mangos En donde se había Construido irregularmente El campo santo Al iniciar La exhumación Y traslado De los cuerpos En diciembre De 2019 Se estableció Que los cuerpos Encontrados Superaron los 200 Calculados Por las autoridades También se hallaron 28 cuerpos Sin identificar Posiblemente De personas Víctimas Del delito De desaparición Forzada Debido al conflicto Armado Adicionalmente Las labores De traslado De los cuerpos Se adelantaban Sin el rigor Técnico Necesario Para este tipo De operaciones Lo que llevó A la sección A decretar Las medidas Con mayor urgencia La sección Ordenó La práctica De diligencias De verificación Para que funcionarios De la policía Judicial De la unidad De investigación Y acusación UIA De la JEP Recolecten Información Sobre la existencia De cuerpos No identificados Presumiblemente Ubicados En el cementerio De los pobres Las medidas cautelares Se decretaron A raíz De la solicitud Del Movimiento Nacional De Víctimas De Crímenes De Estado Movice Que busca proteger Conservar Y preservar 17 lugares En todo el país Y en donde Pueden existir Cuerpos de personas Víctimas De desaparición Forzada En razón Del conflicto Armado Nueva clínica De Santo Tomás Brindamos La prestación De servicios De salud Con los estándares Más altos En calidad Y eficiencia Aquí Nos dedicamos A cuidar Cada detalle Por el bienestar Y tranquilidad De nuestros pacientes Y sus familias Comprometidos En entregar Seguridad Confianza Y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades De cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera diez Número trece C ciento nueve Valle Dupar Cesar Tres dieciséis Ocho cero ocho Setenta dieciséis Los más de 60 millones De pesos vendidos Por los pequeños productores Que se dieron cita En el mercado campesino De este domingo En la plaza del barrio Primero de mayo Dan cuenta Del éxito De la jornada Que es organizada Por la alcaldía De Valle Dupar A través de la Secretaría De Desarrollo Económico Sesenta y seis millones Novecientos ochenta mil Quinientos cincuenta Pesos recaudados En las ventas De productos De la canasta familiar Se registró En la tercera versión Del mercado campesino Superando así La anterior jornada En esta importante Actividad Con la que la administración Valle Dupar En orden Fortalece la dinámica Económica del municipio A través de la estrategia Yo le compro a Valle Dupar Literada por la Secretaría De Desarrollo Económico Medio Ambiente Y Turismo Fueron más de 70 líneas De productos De la canasta familiar Los que hicieron parte De esta edición Desarrollada esta vez En la plaza del barrio Primero de Mayo Favoreciendo a los habitantes De los más de 35 barrios Que hacen parte De la comuna 3 Y alrededores Con esta apuesta Al fortalecimiento De la dinámica Económica local Que contó Con la participación De cincuenta y un Productores Y empresarios Del campo Provenientes De los municipios De San Diego Y Pueblo Bello Y los corregimientos De Atanques Río Seco Villa Germania Sabana Crespo El Perro Aguas Blancas Azúcar Buena Y diez veredas Del norte y sur De Valle Dupar Se vivió el reencuentro Con los ciudadanos La mayoría de productores Llegaron con ánimo De alcanzar Un resultado satisfactorio Y se fueron Feliz de lograrlo En esta actividad Respaldada por la Oficina de Cultura Municipal Los ciudadanos Accedieron a alimentos Frescos y de buena calidad Sin intermediarios Tales como carnes Lácteos Frutas Verduras Y granos Además de una variedad De alimentos Para el desayuno De la familia De esta manera Valle Dupar Se sigue reactivando Primero que todo Felicitar al alcalde Esto es un boom Yo como soy Líder del sector De la comuna 4 Es bueno Que también vinculen A la comuna 4 Pero que lo hagan Semanal Porque la gente Vive del día a día Del rebusque Y podemos hacer Eso implementarlo Es muy barato Esto está buenísimo Aquí el campesino Y le damos la sugerencia Que lo hagan En los sectores Semanales Para incentivar La productividad Del campesino Que es importante Y es muy bueno Entonces yo le agradezco Al medio Castro Que tome esa iniciativa Que lo haga Semanal o quincenal Es muy bueno Digitel Comunicación sin límites Conéctate A nuestra variada Programación Con la calidad Y el mejor precio Que solo Digitel Te puede dar Nacimos para comunicarte Sin barreras Brindamos entretenimiento Y comunicación Para ti Y para toda la familia Entretenimiento En todo momento Digitel Comunicación sin límites Pregunta por las promociones Que Digitel Tiene para ti En La Paz Calle Tercera Número 1266 Barrio La Florida Teléfono 318 279 0105 En San Diego Carrera 9 Número 1217 Barrio Centro Teléfono 318 284 7780 Digitel Comunicación sin límites En el Instituto Cardiovascular Del Cesar Estamos preocupados Por tu salud Y el bienestar De los tuyos Contamos con los equipos Más modernos En tecnología De punta Que nos permiten Brindar Una atención médica Con calidad Para la prevención Diagnóstico Tratamiento oportuno Y rehabilitación De enfermedades Cardiovasculares El Instituto Cardiovascular Del Cesar Cuenta con un nuevo Concepto multidisciplinario Que consta de Consulta médica especializada Cardiología adulto Cardiología pediátrica Cirugía cardiovascular Cirugía vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía general Cirugía plástica Infectología UCI hospitalización Unidad de cuidados intensivos Urgencias Atención 24 horas Instituto Cardiovascular Del Cesar Por el corazón Del valle Bueno pues en realidad Es una obra Que estábamos esperando Desde largo rato Ya casi Cuatro décadas Podríamos decir Que existe El corregimiento De Nuevo Colón Trae la administración La grata sorpresa De que se va A hacer por fin La obra Tan anhelada En este corregimiento Del alcantarillado Público Estamos felices De estar en el Corregimiento De Nuevo Colón Cumpliendo El sueño De los habitantes De este corregimiento Son más de 6 mil Millones de pesos En la optimización Del servicio De acueducto Y alcantarillado En el desarrollo De los planes Focalizados Para neutralizar Todo tipo de delitos En el departamento Del Cesar Personal De la estación De policía De la Jagua De Ibirico En actividades De control Y contención Del delito De hurto Y delitos Conexos Lograron La captura En flagrancia De un sujeto Que había hurtado Una motocicleta Es así como Mediante aporte De información Sobre el hurto De una moto Uniformados Pertenecientes A la estación De policía De la Jagua De Ibirico Inician Inician un plan En la vía Hacia el municipio De Becerril Logrando la captura De Eduardo Ernesto Gorser Núñez De 34 años De edad Cuando ese Se encontraba En una motocicleta Línea Boxer 700 La cual momentos Antes había hurtado Mediante la modalidad Jalada Por lo anterior Se les hacen saber Sus derechos Como detenidos Y son dejados A disposición De la Fiscalía De Chiriguana Donde deberán responder Como presuntos Responsables Del delito De hurto Hasta el 11 de septiembre Se realizará El segundo encuentro Departamental De Escritores Del Cesar Este evento Denominado Leyendo y Escribiendo Lo Hacemos Mejor Es organizado Por la Gobernación Del Cesar En coordinación Con la Biblioteca Rafael Carrillo Luquez Del 25 de agosto Al 11 de septiembre La Gobernación Del Cesar En coordinación Con la Biblioteca Rafael Carrillo Luquez Y las Bibliotecas Del Departamento Liderará El segundo encuentro Departamental De Escritores Denominado Leyendo y Escribiendo Lo Hacemos Mejor El encuentro Que permitirá Además Hacer un homenaje Al destacable filósofo Del siglo XX Rafael Carrillo Luquez Y al distinguido poeta Luis Mizar Maestre Contará con la participación De reconocidos escritores Del Departamento Del Cesar El evento Que incluye Diferentes actividades Presenciales Y virtuales Para motivar La literatura Permitirá abrir espacios Para nuevos escritores Como Eibar Cartagena Valentina San Gregorio Leonardo Useche Laura Cárcamo Aurora Montes Melvin Rivero Marta Navarro Nidio Quiroz Valle Y César González Y César González Entre otros Con ellos Interactuarán Algunos ya conocidos En el arte literario Como Diógenes Pino Ávila Y Anselmo Rangel Alfaro Este encuentro También será aprovechado Para lanzar los libros Las Miradas a la Guerra De Luis Mario Araujo Animales Líricos De Luis Alberto Murgas Y Enjambres de Soledad Desde Miguel Márquez Daza Desde la Biblioteca Rafael Carrillo Luquez Y las Bibliotecas Públicas Del César Continuaremos Fortaleciendo La presencia Y visibilidad De los autores colombianos En las regiones Y a su vez Los escritores Podrán seguir compartiendo Y respondiendo Las inquietudes Y comentarios De las diferentes personas Que conforman El sector bibliotecario Indicó Rocío Meneses Directora De la Biblioteca Rafael Carrillo Luquez En el Instituto Cardiovascular Del César Estamos preocupados Por tu salud Y el bienestar De los tuyos Contamos con los equipos Más modernos En tecnología De punta Que nos permiten Brindar Una atención médica Con calidad Para la prevención Diagnóstico Tratamiento oportuno Y rehabilitación De enfermedades Cardiovasculares El Instituto Cardiovascular Del César Cuenta con un nuevo Concepto multidisciplinario Que consta de Consulta médica especializada Cardiología adulto Cardiología pediátrica Cirugía cardiovascular Cirugía vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía general Cirugía plástica Infectología UCI hospitalización Unidad de cuidados intensivos Urgencias Atención Veinticuatro horas Instituto Cardiovascular del César Por el corazón del valle V downhill Unidad de cuidados Joe